Aquí le traigo tortillas para que coman, y ahí su botella de agua y sus frijoletas. Pues Dios me ha dado la oportunidad de traerles de comer, échale sopitas ahí para que coman. ¿No le dice? Siempre se va, 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 se va. Usted sufre mucho aquí con los zancudos, ya se llegó el tiempo de los zancudos. Cada año se repite lo mismo, siempre, siempre los zancudos, el frío, todo. El frío, el hambre, los zancudos, todo para usted. Y pues ya se quiere que come algo, unos frijolitos con tortillita, ya salgo. Pero es nada, ¿verdad? Me acabo, si le gastamos frijolitos. No se fijo, se lo espero. ¿Es que los perritos tenían agua? ¿Verdad Felipe? ¿Sí, tendrían? Si, tenían. Si, si. No piensa, no más. Es que Felipe no les quiere llevar agua. Yo les llevo poquita, no más. Felipe se está portando muy mal con esos perritos. Dice que si les llevo. Dice. Dice. Cuando la vea, usted pregunte, les digale, oye, si le estás traiendo agua a los perritos. No. Fíjese, si no tiene, dígale. Oye. Oye. Usted también digale, oye, trae el agua a esos perritos. ¿Qué es el agua? Ajá. 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 y regáñalo llegue y fíjese hoy y por qué los peritos no tienen agua ya que no le lleva a usted alguna tortilla ya con que le dé el mensaje a don Felipe no, pues yo cuando voy no tiene nada ya se los traje el escogido para adentro además tiene un poquito de lavadero y si le dieron de comer por ahí no le va de comer la gente ya y que no le calambre esté sin comer no, o se aguanta no se pida aunque pida no le dan ni un panecito por ahí está aquí y luego por qué nomás se cobija una sola cobija teniendo más a caer y cobija y más cobija bueno, acá la calor ya se va a venir el tiempo de frío de vuelta pero ya no quiere llover no quiere llover y no quiere llover y yo lo voy a ir yo voy a ir y yo voy a ir Gracias. Gracias. Mira, ahí bien suavecitas en el caldito de frijol. A ver, agarra tu tortilla. Bueno, ¿y qué le hizo el sombrero que tenía? Por este guardado. ¿En dónde? Por este guardado. ¿Por aquí cerquita? Ahí. No, 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 no. Vestidos, pantalones, todo. Ajá. Ajá. Bueno. Pues siempre denle una sacudida a las cobijas porque luego salen a las cráneas y la pican. No, no, no. Nomás sale una viborilla. Un vinagrillo. Un cien pies. Ahora échale más sopitas allí. No, pues prácticamente no tiene nada aquí ¿Qué le robaron la olla? ¿Qué le robaron? La cazuelita que todos le roban Vean que calienta las tortillas Que Nicomol tiene ¿Por dónde? ¿Nomás en las puras brasillas? Pues sí ¡Ave María pura! ¿Quién sabe don Felipe? ¿Dónde frega de pirambre? ¿Ha de tener novia? ¿Cómo se va por ahí? ¿Novia? ¿No? ¿Quién sabe si tendrá? Yo pienso que sí ¿Dónde está novia? ¿No se pone celoso? Pues a que me pongan Ajá ¿Y tú no tendrá ya dónde se va? Ajá Ya me va a decir Los viejillos Ajá ¿Quién sabe si tendrá? 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 ¿Quién sabe si tendrá?